Y llegaste tú cuando del amor me sentí olvidado y en mi alma había dolor Y vi en tu mirar esta claridad y en tu voz oí palabras llenas de verdad Luego despertó mi gran ilusión y abrió el equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor que a nadie entregué porque eres tú la que yo siempre esperé Y gracias por hacerme tan feliz porque contigo no sé qué sufrir Que ese día de mi eres la vida sin ti, sin ti Y Dios bendiga siempre nuestro amor, que existe siempre nuestro alrededor Conforme pase el tiempo más te amo porque tú me enseñaste su valor Luego despertó mi gran ilusión y abrió el equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor que a nadie entregué porque eres tú la que yo siempre esperé Y gracias por hacerme tan feliz porque contigo no sé qué sufrir Que ese día de mi eres la vida sin ti, sin ti Y Dios bendiga siempre nuestro amor, que existe siempre nuestro alrededor Conforme pase el tiempo más te amo porque tú me enseñaste su valor Que Dios bendiga siempre nuestro amor, que existe siempre nuestro alrededor Conforme pase el tiempo más te amo porque tú me enseñaste su valor Que Dios bendiga siempre nuestro amor, que existe siempre nuestro alrededor Conforme pase el tiempo más te amo porque tú me enseñaste su valor Conforme pase el tiempo más te amo porque tú me enseñaste su valor Que Dios bendiga siempre tuuy Rentía siempre tu sensación Y Dios bendiga siempre tu denkías en este BUTTON Y Dios bendiga siempre creo que tu de tienes вам Y Dios bendiga siempre Cuando quieresgy y brillar